A medida que avanzamos en nuestro oscuro y tenebroso viaje por las profundidades del inframundo, nos adentramos en un territorio aún más inquietante, los presidentes del infierno. Hemos explorado una multitud de categorías y jerarquías demoníacas, pero ahora nos encontramos ante aquellos que lideran un grupo social, educativo o políticos en el sórdido reino demoníaco. Es importante tener en cuenta que en el contexto demonológico el título de presidente no se asemeja a lo que solemos asociar con el liderazgo de una nación en la actualidad. Estos demonios presidentes no dirigen países sino que lideran diferentes facciones y desempeñan roles especializados en el inframundo. A medida que exploramos algunos de estos presidentes demoníacos comprenderemos sus roles únicos y sus ominosos poderes. Dentro de las filas de demonios presidentes nos encontramos con Marbas, también conocido como Barbas. Su papel es líder de las escuelas de la mecánica y la ingeniería en el infierno. En un elenco de demonios que poseen conocimientos y habilidades extraordinarias, Marbas se destaca por su experiencia en la ingeniería mecánica y áreas relacionadas. Aquellos que lo invocan pueden acceder a la sabiduría técnica que supera con creces el entendimiento humano. Marbas es un maestro de la mecánica infernal y puede transmitir a los invocadores conocimientos detallados sobre las máquinas y los dispositivos diabólicos. Su vasta experiencia abarca desde artilugios demoníacos hasta complejas maquinarias infernales. Sin embargo, Marbas no es solo un experto en la ciencia y la tecnología infernal. También es conocido por revelar secretos ocultos y misterios profundos. Los que lo invocan pueden encontrar respuestas a preguntas que van más allá de lo técnico, ya que Marbas posee un conocimiento excepcional sobre los secretos del inframundo. Este demonio presidente también tiene una habilidad única, la capacidad de curar enfermedades y heridas. Su destreza en la medicina demoníaca lo convierte en un recurso invaluable para aquellos que buscan el alivio de dolencias físicas o espirituales. Sin embargo, ten en cuenta que Marbas no concede este don a la ligera y su disposición a curar depende de la naturaleza de la petición y del respeto mostrado por el invocador. Marbas se presenta inicialmente en su forma demoníaca, la cual adopta la apariencia de un león grande y feroz. Sin embargo, puede cambiar a una forma humana si se le solicita. En su forma humana se le describe como de estatura media con ojos marrones y cabello negro. Dentro de la corte de presidentes infernalis, Buer es una figura intrigante y única. A menudo se le representa como un centauro, una criatura con cabeza y el torso de un hombre unidos al cuerpo de un caballo. Sin embargo, su forma también incluye una variante con la cabeza de un león en medio de un círculo de cinco patas de cabra, lo que le permite moverse en todas las direcciones como una esfera giroscópica. La naturaleza de su forma real es un misterio que sigue sin resolverse. Lo que distingue a Buer es su enfoque en la lógica, la filosofía y la curación. A diferencia de otros demonios que pueden tener habilidades variadas, Buer se especializa en estos campos específicos. Puede transmitir conocimientos profundos sobre la filosofía infernal y la lógica retorcida a aquellos que buscan su orientación. Sin embargo, su papel como sanador es igualmente destacado. Buer tiene la capacidad de curar heridas y enfermedades y se le ha asociado con el uso de hierbas demoníacas para estos fines. Cuando se le invoca, puede desplegar sus habilidades curativas para aliviar el sufrimiento de los mortales. Es importante destacar que Buer no apruebe el uso de recreativos de drogas ni el consumo de alcohol. Es posible que esta actitud se deba a su dedicación a la curación de ni la salud. Invocar a Buer bajo las influencias de estas sustancias puede interpretarse como una falta de respeto y no es aconsejable. Dentro de esta categoría infernal encontramos a Foras, también conocido como Forcas, que debemos destacar que no debe ser confundido con el demonio Forcas. Foras se elige como un demonio con una perspectiva un tanto inusual en este oscuro reino. Su función principal es instruir a los humanos en formas de conocimientos que puedan ayudarles a mejorar tanto a sí mismo, como en su mundo. Entre sus enseñanzas se incluye el arte y la lógica y posee un conocimiento profundo de cómo los seres humanos pueden utilizar hierbas y piedras preciosas para alargar sus vidas y mejorar su sustento. No obstante, lo que más valora Foras es la ética. Comprende las debilidades humanas y desea que todos aquellos que lo invocan entiendan que este conocimiento no debe utilizarse con fines egoístas, sino en beneficio del bien común. Los dones de Foras están condicionados por la ética. Solo aquellos que demuestren ser estudiantes dignos y éticos pueden acceder a las habilidades más avanzadas, algunas de las cuales pueden plantear tentaciones morales. Entre estos dones se incluye el poder de volverse invisible, una habilidad que puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal. Además, Foras tiene la capacidad de descubrir tesoros ocultos y artefactos perdidos siempre y cuando no sean de propiedad de una persona vi. Se manifiesta en la forma de un hombre grande y fuerte, lo que lo hace parecer un constructor o un entrenador de atletismo en el mundo humano. Dentro de esta compleja jerarquía infernal encontramos a Gap, un poderoso príncipe que, aunque para algunos es considerado un gran presidente del infierno, ejerce un dominio sobre 76 legiones de demonios. Su influencia se extiende tanto sobre el mundo demoníaco como sobre la tierra misma. De acuerdo a contextos antiguos como la llave menor de Salomón, Gap se erige como el gobernante de la región sur del infierno y de la tierra. La invocación de Gap se considera más efectiva cuando el sol se encuentra en el signo zodiacal del sur. Uno de los aspectos más intrigantes de Gap es su control sobre el elemento agua y su reinado sobre los elementales acuáticos o demonios acuáticos. Este demonio le otorga habilidades excepcionales y sus enseñanzas abarcan desde la filosofía hasta las ciencias liberales. Entre los dones y habilidades que Gap concede a aquellos que lo invocan, se incluye la capacidad de inspirar amor o aversión, la capacidad de hacer a los hombres insensibles o invisibles, la liberación de familiares de la custodia de otros magos, la enseñanza de cómo conservar objetos que pertenecen al dominio de Amaimon, uno de los cuatro caballeros de Lucifer, y la capacidad de proporcionar respuestas precisas sobre el pasado, presente y futuro. Además, Gap posee la habilidad única de transportar personas y objetos rápidamente de una nación a otra, siguiendo la voluntad del mago que lo invoca. No obstante, según algunos autores, también puede otorgar la ignorancia a los humanos si así lo desea. En algunas tradiciones negrománticas, Gap era honrado con sacrificios y ofrendas quemadas como parte de los rituales mágicos. Su poder y conocimiento hacen de Gap una figura destacada en la compleja trama del inframundo. En las profundidades de esta categoría infernal encontramos a Malfas, un demonio cuyo dominio se extiende por los campos de la guerra mágica y la estrategia. No debe confundirse con su homónimo Alphas, ya que cada uno tiene sus propias habilidades y enfoques dentro del reino demoniaco. Al igual que el conde Alphas, el presidente Malfas se especializa en el la estrategia y en la defensa, siendo un maestro de la construcción de altas torres y fortalezas para proteger sus dominios y espiar a sus enemigos. Sus dones son variados y poderosos, lo cual lo convierte en un aliado valioso para aquellos que lo invocan. Malfas tiene la capacidad de revelar secretos del enemigo y proporcionar información sobre sus actividades. Su maestría en la magia le permite tanto crear como destruir, manipular los pensamientos y deseos de sus oponentes y notablemente dar vida a objetos inanimados como golems. Para los invocadores avanzados, Malfas ofrece la posibilidad de obtener familiares que pueden asistir en las artes mágicas. Lo que distingue a Malfas entre los demonios es la magnitud de su presencia. Cuando los invocadores experimentados se conectan con los demonios, pueden percibir el aura que lo rodea. En el caso de Malfas, su aura es una de las más poderosas y brillantes, de un intenso color azul que refleja un alto nivel de espiritualidad y capacidad mental y psíquica avanzada. Su aura es tan intensa que a veces dificulta ver su forma física, excepto por sus ojos azules brillantes. La forma preferida de Malfas es la de un cuervo, un ser que se mueve discretamente por nuestro mundo sin levantar sospechas, lo que le permite llevar a cabo misiones de reconocimiento y espiar los secretos de sus enemigos. Aquellos que han tenido el privilegio de presenciar su forma humana o angelical, lo describen como musculoso, con el cabello oscuro, barba de chivo, alas grises y esos penetrantes ojos azules. Es importante tener en cuenta que Malfas no favorece los sacrificios, a pesar de las creencias erróneas que a veces circulan. Si bien aceptará un sacrificio, su respuesta posterior suele ser engañoso. Esto refleja su creencia de que los invocadores que ofrecen sacrificios materiales valoran en exceso lo tangible en lugar de centrarse en lo intangible y lo mágico. Ofrecer un regalo físico a alguien que valora lo inmaterial puede interpretarse como una señal de que el invocador aún no está preparado para comprender las enseñanzas más profundas que Malfas tiene para ofrecer. Continuando con este viaje, Agenti se alza como un gran presidente conocido por su apariencia monstruosa. A menudo se le representa como un aterrador dragón o un toro con alas de grifo, lo que refleja su poder y su majestuosidad infernal. Las enseñanzas de Agenti conducen a la sabiduría y el conocimiento oculto. Bajo su guía, los humanos pueden adentrarse en las ciencias herméticas desvelando secretos profundos que abarcan desde la transmutación del agua en vino hasta la alquimia de los materiales para convertirlos en oro. No obstante, es importante destacar que Agenti también intruye en los aspectos más oscuros como el libertinaje y el crimen, lo que subraya la dualidad que a menudo caracteriza a los demonios. Su poder se manifiesta en el conocimiento de las artes herméticas y aquellos que lo invocan pueden esperar una revelación de secretos ocultos y un acceso a la sabiduría más allá de los límites humanos. Agenti puede ser tanto un maestro como un tentador y su influencia es profunda y transformadora. Dentro de los presidentes infernales tenemos a Océ, que se alza como un gran presidente que ejerce un poder especializado. Su apariencia inicial como un leopardo pronto cede paso a la forma de un hombre, lo que indica su capacidad para transformarse y adaptarse a las necesidades de quienes lo invocan. El don principal de Océ es otorgar sabiduría en las ciencias liberales, permitiendo que aquellos que lo invocan adquieran conocimientos profundos en diversas disciplinas. Además, posee la habilidad única de proporcionar respuestas verdaderas sobre asuntos divinos y secretos, lo que lo convierte en un guía espiritual en el oscuro mundo de la demonología. Sin embargo, la verdadera particularidad de Océ radica en su capacidad para llevar a la locura a quienes lo invocan, haciéndoles creer que son cualquier criatura o entidad que el invocador desee. Este poder oscuro y perturbador survella el aspecto impredecible y peligroso de los demonios. Con el dominio de 30 legiones de demonios, Océ ejerce una influencia significativa en el inframundo y aquellos que buscan su conocimiento o poder deben hacerlo con cautela y respeto, ya que su naturaleza dual puede llevar a consecuencias imprevistas. Continuando con nuestro viaje en este oscuro abismo de la demonología, Ami emerge como un gran presidente. Su primera manifestación se asemeja a un fuego ardiente, una imagen que evoca la intensidad y la pasión de su conocimiento infernal. El don de Ami es la sabiduría celestial, particularmente en el campo de la astrología y las ciencias liberales. A través de su influencia, otorga un conocimiento asombroso que se extiende más allá de los límites terrenales, brindando una comprensión profunda de los movimientos celestiales y sus implicaciones en la vida humana. Además de su experiencia en la astrología, Ami puede proporcionar valiosos familiares, espíritus que asisten y protegen a aquellos que lo invocan. También tiene el poder de revelar tesoros ocultos que son resguardados por otros espíritus, lo que lo convierte en un aliado para quienes buscan riquezas secretas. Con el mando sobre 36 legiones de demonios, Ami ejerce una influencia significativa en el inframundo y su conocimiento celestial es altamente codiciado por aquellos que buscan revelar los secretos del cosmos. Y por último, pero no menos importante, para terminar con este viaje en los abismos infernales, tenemos a Balak, quien se alza como un presidente poderoso y grande en las huestes infernales. Su apariencia es singular, manifestándose como un niño con hadas de ángel montando en un dragón de dos cabezos. Esta imagen combina elementos de pureza celestial y poder demoniaco, lo que refleja su dualidad en este oscuro mundo. El oficio del presidente Balak es revelar respuestas verídicas acerca de tesoros ocultos. Aquellos que lo invocan pueden obtener información sobre la ubicación de riquezas secretas y objetos de valor que se ocultan en las sombras del mundo. Además, Balak tiene el control peculiar sobre las serpientes, obligándolas a comportarse dócilmente ante el exorcista. Con el mando de 38 legiones de demonios, Balak es sin duda una de las figuras más importantes en el inframundo. Su capacidad para revelar los secretos ocultos y su relación con las serpientes lo convierten en una figura intrigante en la demonología. Aquellos que buscan riquezas secretas o conocimientos deben aproximarse a Balak con respeto y cautela, ya que su poder y misterio son notables. Con la exploración de estos presidentes infernales, hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje por las jerarquías demoníacas. En las filas de los demonios, los presidentes no son líderes de naciones como solemos entenderlos en el mundo humano. En cambio, cada uno de estos presidentes gobierna sobre áreas específicas del conocimiento, la magia y el poder infernal. Hemos aprendido sobre su sabiduría en campos como la astrología, la ingeniería mecánica, la lógica y la filosofía, entre otros. También hemos visto su habilidad para revelar tesoros ocultos, controlar serpientes y dragones y otorgar conocimientos que desafían los límites de lo terrenal. Sin embargo, nuestro viaje por las jerarquías demoníacas está llegando a su fin. Los demonios presidentes nos han proporcionado un conocimiento inmenso, pero aún hay más para descubrir en este mundo infernal. Acompáñame en la conclusión de esta serie donde nos sumergiremos en el misterioso y temible reino de los demonios llamados Legión. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches. Gracias por ver el video.